Amor, sabes, todo lo que siento por ti es eterno, te lo quiero decir, infinito Infinito, poco a poco te conquisto, cuando estamos juntos el mundo es distinto Siente como late este amor tan bonito, quiero amarte así, sin fin, infinito Infinito, cada beso me deja bendito, el tiempo se para cuando te miro y no hay nada más Solo tú y yo, nuestro amor es eterno, es infinito Bajo las estrellas todo es más claro, tu mano en mi mano, el mundo es liviano Tus ojos me abran sin decir palabra, cada mirada me eleva, me atrapa Caminamos lento disfrutando el momento, cada paso que damos es puro sentimiento Tú y yo creamos un universo aparte, donde solo importa quererte y amarte Infinito, poco a poco te conquisto, cuando estamos juntos el mundo es distinto Siente como late este amor tan bonito, quiero amarte así, sin fin, infin, infinito Tú y yo mi amor somos dos cometas, cruzan el cielo, no hay metas secretas Todo lo que quiero es verte brillar, en cada segundo me haces volar Los días son cortos cuando estás conmigo, el tiempo se estira en nuestro destino Tu risa es música, tu voz mi canción, eres mi musa, mi inspiración Infinito, poco a poco te conquisto, cuando estamos juntos el mundo es distinto Infinito, siente como late este amor tan bonito Quiero amarte así, sin fin, infin, infinito Infinito, cada beso me deja bendito El tiempo se para cuando te miro, no hay nada más Solo tú y yo, nuestro amor es eterno, es infinito Infinito, así te quiero amar, sin fin, sin limites Solo tú y yo, infinito